1 de septiembre inauguramos de alguna manera el curso y la actividad normalizada y nos ha parecido una hermosa manera de hacerlo pues hablando de los nuestros, de las personas con discapacidad, con capacidades diferentes y el empleo que sigue siendo pues el objetivo de toda la sociedad. Para quienes no tienen empleo y de forma especialmente intensa para el esfuerzo que debemos hacer de efectivamente dotarnos de una sociedad de igualdad de oportunidades y que duda cabe que el empleo es el factor clave de la igualdad de oportunidades de forma especialmente intensa, bien lo sabe España, es para las personas con discapacidad. Visitamos para ello este centro, Puente Sauco, que yo no conocía, que es un centro educativo y también es un centro residencial, asistencial. Y bueno, estando en Burgos no tengo que remarcar lo que significa España, que es una entidad nacida del movimiento asociativo de las familias con personas con discapacidad en el año 1964 y por tanto una entidad conocida, precisamente por conocida querida, muy representativa y ejemplar en lo que viene siendo el trabajo de ese amplio tejido asociativo en Castilla y León en pos de la defensa de los derechos, de las oportunidades y de la plena integración de las personas con discapacidad. Sabéis que España cuenta en este momento con un amplio elenco de distintos recursos para esos objetivos con sus aproximadamente 381 profesionales. Fijaros, estamos hablando de una empresa importantísima en Burgos por el nivel de su empleo, empleo cualificado, empleo especializado, esos profesionales por delante, 381 profesionales. Está gestionando 38 centros de servicios sociales entre residencias, pisos y centros de día. Hablamos de 825 plazas para personas con discapacidad. Por cierto, el 82% de ellas las sentimos especialmente propias porque son plazas concertadas. En el conjunto de Castilla y León son 16.500 plazas, lo que nos sitúa como la segunda de las comunidades en el ratio correspondiente. España gestiona también centros educativos. En esta misma casa hay un centro educativo, un centro de educación especial, en el que se enseña lo que aprenden los niños en nuestros centros de educación obligatoria, donde también se impulsa la transición a la vida adulta, pero donde también se dan las primeras nociones de la formación profesional básica, el empleo, ahí está el empleo, con 45 alumnos. Pero también la España tiene dos centros de formación ocupacional, donde están impulsando de una forma especialmente ejemplar ese sistema que está dando unos buenos resultados, que son los itinerarios personalizados para el empleo. Hoy estamos hablando de 238 alumnos. Y por fin, los centros especiales de empleo. Son dos, van a ser uno, porque están en un proceso de unificación, pero fijaros, son 313 trabajadores, personas con discapacidad. Hace tan solo un año eran 77 menos. Fijaros el esfuerzo que están haciendo, y creo que todos conocemos el amplio conjunto de servicios que están prestando. También, en muchos casos, de auxilio en determinadas manipulaciones a la propia industria de la comunidad y de Burgos, como hemos tenido la oportunidad de ver en algunas de esas visitas. Un conjunto de esfuerzos, permítanme que también este dato lo ponga de relieve, pues no solamente merecen el respeto de la Junta, sino la colaboración, y así, el pasado año 2016, la colaboración financiera de la Junta de Castilla y León, con ese conjunto de actividades, superó los 7 millones de euros. Empleo, bien social básico, y por lo tanto, todos estamos unidos. Lo estamos en el movimiento asociativo, lo estamos en las instituciones, lo estamos en las fuerzas políticas, en que ello es necesario para toda la población. Se va avanzando, conocemos los datos de empleo, pero de forma especialmente intensa para las personas con discapacidad, porque ahí está, ha estado siempre y estará la clave de la plena inclusión, de la plena integración, de la plena igualdad de oportunidades. Un objetivo que desde las políticas de la Junta ilustra, no solamente nuestras políticas sociales, ahí está la ley de servicios sociales, ahí está la más reciente ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, ahí está la estrategia que de la mano del propio sector nos hemos dado en el pasado mes de febrero, sino también, y para mí es una satisfacción, las políticas de empleo que pactamos con el diálogo social. El año pasado, el año 2016, en una convocatoria específica para personas con discapacidad dentro del plan de empleo y fundamentalmente del plan de empleo local, pudimos dar trabajo, es verdad que es un trabajo de seis meses, para competencias propias de los ayuntamientos a mil nueve personas en Castilla y León. Pero si hablamos de empleo, debemos hablar en primer lugar, y ese es el objetivo de normalización, de empleo ordinario. Afortunadamente, España es un país moderno y se ha dotado, como sabéis, de una reserva de plazas en las empresas para personas con discapacidad. 2% en empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores. También debemos dar ejemplo las administraciones públicas, y hay un límite de un 5% de nuestra oferta de empleo público para personas con discapacidad. En el caso concreto de Castilla y León es el 10%. Y por cierto, estando hoy en España, y hablando de personas con discapacidad con especiales dificultades, como son las personas con discapacidad intelectual, en este mismo momento se está resolviendo una convocatoria pionera en la Junta de Castilla y León de 5 plazas para personas con discapacidad intelectual. He de significar a este respecto que este año hemos podido recuperar una línea de apoyo a las empresas, a las empresas ordinarias de los distintos sectores productivos para ayudarles en la incorporación de personas con discapacidad. Pero el empleo fundamental, el empleo para aquellas personas con discapacidad que mayores dificultades tienen también para instalarse, para tener un empleo en la economía ordinaria, es el que producen, el que generan, el que impulsan los centros especiales de empleo. Nunca nos cansaremos de agradecer este esfuerzo, que se debe mucho a este movimiento asociativo, pero que afortunadamente también ha calado en muchos grupos empresariales que han constituido algunas de sus fábricas, algunas de sus empresas, algunas de sus unidades productivas en centros especiales de empleo. Miren, mirad, en este momento en Castilla y León tenemos 205 centros especiales de empleo, somos la segunda comunidad de España en este tipo de centros, con 4.963 trabajadores que son personas con discapacidad. Con ello nos estamos acercando y ya estamos muy próximos a ese objetivo que nos marcamos para toda la legislatura de 5.000 personas con discapacidad en los centros especiales de empleo y con ello somos la quinta comunidad autónoma en personas, empleadas, trabajadores de estos centros especiales de empleo. ¿Alguna consideración que quiero hacer? Todos sabemos que la crisis ha sido muy dura en todos los sectores económicos y que ha supuesto la destrucción de muchas empresas. Pues en el caso concreto de los centros especiales de empleo, que al fin son empresas y que tienen también su cuenta de resultados, sus ingresos, su productividad y también, lógicamente, su solvencia, ha ocurrido justamente lo contrario. Yo quiero decir que en el año 2007, que es el año previo a la crisis, en Castilla y León había 45 centros especiales de empleo, menos de los que existen ahora. Y que en aquel momento eran poco más de 3.100 las personas con discapacidad que estaban en los mismos. Por lo tanto, hoy hay 2.000 personas con discapacidad más trabajando en estos centros. Estamos en Burgos. En ese mismo plazo, entre el 2007 y el último año, 2016, hemos pasado de 23 centros especiales de empleo a 33 centros especiales de empleo y de 472 personas con discapacidad trabajando en ellos a más de 600 personas trabajando en ellos. Y esto, en buena medida, en un buen porcentaje, se debe al esfuerzo de la entidad que hoy nos acoge de Aspañas. Y yo quiero indicarles, esto se ha debido fundamentalmente al coraje, a la valentía y al empuje, vuelvo a decir, de las entidades sociales como Aspañas, pero también de las empresariales, que han venido manteniendo e incluso incrementando este parque de centros especiales de empleo, y también a la prioridad que ha determinado que en Castilla y León, a pesar de las restricciones presupuestarias, hayamos mantenido nuestro apoyo a los centros especiales de empleo. Este año son 22 millones de euros dirigidos a estos centros especiales de empleo. ¿Qué estamos haciendo con estos, y con esto ya voy finalizando, con estos 22 millones de euros? De la mano de lo que nos están pidiendo, de lo que nos están exigiendo, porque gracias a ellos somos mejores. ¿A qué estamos orientando estos recursos? En primer lugar, estamos orientando estos recursos a cubrir un buen porcentaje de los costes salariales de las personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo. La media es el 50%, pero he de significarles que ya este año hemos cumplido nuestro compromiso de alcanzar el 75% de los costes salariales de las nuevas contrataciones de las personas con discapacidad de mayor gravedad. ¿Qué mayor dificultad esto tiene? Estamos en este sentido trabajando también en otra aspiración de estos centros. Como suele haber un cierto decalaje entre su actividad, su contabilidad y también la actuación gubernamental que libra este tipo de subvenciones, estamos ultimando un convenio con entidades financieras para que estos centros especiales de empleo puedan anticipar el cobro de esas cantidades públicas que nosotros demandamos. En segundo lugar, estamos también contribuyendo a cubrir los costes salariales de los profesionales de apoyo para la actividad de estos centros especiales de empleo. En tercer lugar, estamos fomentando la actividad de los centros especiales de empleo. ¿Cómo se puede hacer esto desde la Administración? Se puede hacer esto desde la Administración de dos maneras. En primer lugar, introduciendo en prácticamente toda nuestra contratación. El año pasado fue el 85%. Las llamadas cláusulas sociales que priman entre las condiciones de adjudicación el hecho de que las empresas licitadoras tengan también actividad en esta línea. Y en segundo lugar, reservando una parte de la contratación pública de la Junta de Castilla y León en aquellas actividades que coincidan con las actividades de los centros especiales de empleo a estos centros especiales de empleo. En virtud de esta reserva, el año pasado, 2016, se reservaron contratos por más de 6,5 millones de euros a los centros especiales de empleo. Y en cuarto y último lugar, este año, y también ante las exigencias, reivindicaciones de los centros y de las entidades, hemos podido recuperar una línea, que es una línea significativa. Y es una línea de apoyo a las nuevas inversiones que estos centros establezcan para nuevos proyectos que a su vez sean generadores de nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. En definitiva, y con esto vuelvo al comienzo de mi intervención, creo que es una forma muy hermosa comenzar este curso político y administrativo hablando de empleo y hablando de igualdad de oportunidades, hablando de los nuestros, hablando de las personas con especial dificultad, que son las personas, en este caso, con discapacidad. Gracias por ver el video.